Música Para su cejo y agua, para su frío candela Y por su beso amante, entre su brazo mi carne morena Tu querés como el nuestro, no hay en el mundo María de la voz, de gracia en esta habitación Tú eres, te llamo todo, te quieres venir Y a todos tus hijos, te llamo todo Si viera a mostrar la pez en la maguita que yo ya estaría mostrada hace un buen rato Porque yo tengo que ir a las inmediato Pues eso, pues que así que me lo hago Así nos va a todas, con nuestras obligaciones absurdas que nos buscamos ¿Asurdas? Mira guapas, absurdas que van a las tuyas Yo tengo que poner las dos de la hora, la cena Es casi todavía lo único que voy a poner Son los diez de la noche, es absurdo ponerlos la valora ¿Asurdo? Si sale a las siete de la mañana y vuelve a la tarde Pues que come la valora de tu marido ¡Anda ya, déjate, por favor! Que les quisiera yo saber las cosas de donde tú las ves Pero si todos fuéramos como tú, del mundo ya no sería mundo Al menos tiene otra Mira, hoy la reunión Si es a mí así, ya se queda más de media hora La tiro en un momento ¡Qué horror, por favor! ¡Qué cantidad de basura! ¡Vaya sola! ¡Así huelen los barrios! ¡Vergüenza me daría ni guardar la tecnología! El crítico no sigue siendo el mundo ¿Qué sabrás tú? ¿Cuántos días llevas tú? Oye, a mí no me es fuerte que me voy quitando ahora mismo ¿Y si te interesa que os quiero contar? ¡¿Qué?! Es algo importantísimo para la comunidad A ver, en particular para nosotras las mujeres Que podría cambiar parte de nuestra propia historia Y nadie viene Y la que ha venido quiere irse ¡Ah! ¡Grada la basura! Voy a darme las manos y ahora vemos Peor huele la historia que nos trae ¡Ay! ¡Las bajantes! ¡No lo estaba imaginando! ¡Hay que cambiar la basura! ¡Las bajantes! ¡Las bajantes! ¡Que cada uno le diga su rojo! ¡Las bajantes! ¡Las bajantes! ¡Bajas una vez y dejálos de bajantes! ¡Este es más delicado de lo que parece! ¡Que yo puedo bajar ahora! ¡Que bájense, poños! Bueno, doy un timbrazo a todas las mujeres ¡Ay! ¡Baja enseguida! En los días que vivimos eso ya no sirve para nada Yo al menos no le abro ni a la virgen de fatura ¡Ah! ¡Que era otra cosa! Yo me conocía todo lo que corren de esta comunidad Bueno, lo de toda la calle Nos dábamos a ver la casa a la vecina Nos visitábamos ¡Otra cosa! ¡Más amigas! ¡Más personas! ¡Más aburridas! ¡Más cotillas! ¡Y más esclavas! ¡Pues anda con las feministas modernas que así no va! ¡Pues las mujeres somos todo eso que tú te hicieras! ¡Muchas otras mujeres! ¡Muchas otras mujeres! ¡Y eso no lo vas a cambiar ni tú ni nadie! ¡La culpa la tengo yo por meterme donde no me llaman! ¡Verdad! ¡Ahídame, José! ¿Qué ha sido así? ¿Se puede saber que quieres saber? Yo soy la del primero derecha Encantada ¿Y ahora vienes con esa, monica? ¡Yo te conozco desde la mudanza! ¡Qué menuna que la viaste! ¡Me acuerdo como si estuviera a trabar a la tierra! ¡Vamos, que no sé! ¡Ni cuántas criaturas tiene! ¡Y a usted qué importa! Con lo que viene el camino ya tengo suficiente. Toco, madera. Está bolida. ¿Por qué no le damos nuestra casa a vista? Hombre, a vista si queréis, no. Pero por ofrecerse lo mínimo. Que soy capaz de no ser capaz de hacer falta un poco de sal por no pedírsela al vecino. Oye, pero yo aprendo pronto, ¿eh? Y quien a mi casa no viene de la suya, me de echar. Que soy capaz de echarle lejía antes que me dieros un pisco sal. Yo me voy a las once. ¿Se puede salir de una vez que queréis? Hombre, a ver, falta la pobre de Teresa Luisa y el bombero. Solo falta Luisa, porque el bombero es hombre. Y he dejado bastante claro que es una reunión exclusiva para las mujeres de la comunidad. Soberana, sugería. ¿Y Teresa? Ella es el motivo que nos trae. ¿Pero quién es Teresa? ¿La de los fritos? Sí, a mí así. Qué menuda la que nos ha caído encima. Cállese, por Dios, pero qué bruta. Oye, que capaz lo aguante su vez. Que de puertas para adentro manda Dios. Y lo que tenga que pasar, el otro no se va. No sé si lo sabéis, pero Teresa está en el hospital. Oye, ¿y eso por qué? Esta vez el cabrón del marido anda por todas. Se ha robado por los pelos. Fue hace dos sábados, ¿verdad? Yo llamé a la policía. Yo no estaba, pero yo le he llamado más de una vez. Bueno, aquí no te queda menos de llamar a casos ajenas, ¿te más? La primera vez que la oí pedir socorro, llamé a su puerta y salió el tío con un cuchillo de cocina. Dijo que se había quedado con mi cara y que no me metiera donde no me llamaban. No sé cómo puede subir a casa y llamar al 112. Uy, bendito sea Dios, ¿en qué lugar nos deja el sol que vivimos aquí? Policía, de casa, de vergüenza. Uy, coño, qué susto. Yo voy a donde haya que ir, si no es ya tarde. Seguro que cuando se la cargue, se casa el tío en dos días con la amante que tengas y se mueve más mancho que un cordero. Claro, y le damos los buenos días y las buenas noches y a echar tierra encima y otra más al hoyo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Negarle el saludo a la nueva? Y ya no. Ya ves, está miente en camisa ajena. Y todas las que estemos muy listas cuando nos tocan el culo por primera vez. Bueno, mía, yo a ver si os ponéis de acuerdo y os doy dinero para que le compréis algo o lo que sea. Pero vamos a verla al hospital, que ya está casando su boni pa' una boda. Pero si a un entierro, que es el único sitio donde vamos y ser invitadas. Del hospital ya ha salido. Ahora está en una casa de acogida, por favor. Pobre mujer. Pero las cosas como son. ¿Por qué no cambia el entierro? ¿Por qué no llama ella misma la policía cuando lo oye subir las calles? Pues porque no. Sigue brilliéndolo. Porque no quiere donde caerse vuelta. Y una paga y una paga. Pues antes como piedras que aguantar una sola torta. Yo lo que no comprendo es la sangre gorda de esos hijos. ¡Qué poca vergüenza! Su madre es un dispersario. Y esos hijos, el billeto, ha muerto de rey. Hombre, a ver, hijo, que pase. Porque la nuera no tiene por qué aguantar eso teniendo a ver una hija. Ya estamos con que la abuela jugó. Venga, ya. ¿Y qué más da una hija que un hijo? Igual no quiere meter a sus hijos. Pues para eso están, coño, para eso están. Sí. Sí. Vale, muy bien. ¿Qué vale? Sí. Pero que ya te he dicho que no. Adiós. Qué pesado. Son los hombres males. Bueno, a lo que vamos. Teresa vuelve a casa el martes. Y el marido ya está en la calle por falta de pruebas. ¿Y el abajado es copa prueba? Al grano. Si la justicia no hace justicia, creo que nosotras, como vecinas que somos, como testigos vivos de lo que sucede, debemos hacerla. ¿Qué? Uy, ¿qué hiciste? A mí no va a ir a un juicio así, embarazada. No lo soportaría. Además, nunca he ido a un juzgado. Y creo que por los maleros que tengo, no es por nada. Pero un embarazo no es una enfermedad querida. Es un estado. Estado tibic. Casada. Soltera. Amargada. Y... ¡Oye, corazón! ¡Oye, corazón! ¡Oye, corazón! ¡Oye, qué, 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 qué! Ya está bien. Está de tarde. No quiero bromas que acabamos mal. Bueno. Desgraciadamente no habrá juicio. Ya lo he oído otras veces y a nosotras ni nos han llamado. Y cada vez que está menos tiempo el marido dentro y cada vez están más altos de ella. Entonces, ¿qué quieren de nosotras? ¡Justicia! ¿Qué? ¿Eh? Si se aclara me enteraré de algo. ¡La comunidad tiene que hacer justicia! ¡Venga, chaval! ¡No! Tenemos que acusarlo nosotros. Lo primero, impedir que vuelva a acercarse a Teresa. Y eso se hace privándolo de libertad. ¿Qué? Devolviéndole la moneda. Tratándole como él trata a su mujer. Que le rompe un brazo a Teresa. ¡Nosotras le rompemos nosotros! ¡Hola! ¡Nosotras le rompemos nosotros! ¡Ahí estáis locas! ¡Con todo lo que yo tengo que hacer! ¡Qué pude! ¡Por ya no estás lotería! ¡Que me dejéis pasar, coño! Y aquí no está ninguna de nosotras. La justicia por vuestra cuenta pero estáis locas. ¿Y tú? A ver si encuentras a alguien que te aguante. Y se te quito todas esas imaginaciones. ¿No va a posible? ¡Loca! ¿Quieres matarlo? No, por favor, solo le arreglo un escarmiento. Me parece una broma de mal gusto. Espera, por favor. Lo siento, pero si no quieres nada más, yo también me voy. Si solo es un escarmiento. Pues he ido. Si consigues a dos más, llámane. Tú y yo sola no podemos con ese cerdo. Pero si solo es un escarmiento. ¡Abrir la puerta! ¡Mereza, abre! ¡Abre! ¡Mereza, abre! ¡Vieja estúpida! ¡No lo sabéis molestar a la gente! ¡No lo sabéis molestar a la gente! ¡Abre, mujer! ¡Abre, mujer! ¿Dónde como voy a ir si yo es aquí? Te juro que ya no va a pasar nada, te lo juro. ¡Venga, Teresa! ¡Venga, Teresa, que yo esto está todo lo que tengo! ¡Perdóname, mujer! ¡Perdóname, mujer! ¡Eso dice siempre! ¡No pasa así! ¡Vete! ¡Te da mala policía y lo sabes! ¡Que ya no te soporto! ¡Un tiroso! ¡Se te aguanta! ¡No me llamas a hacer una locura! ¡No me llamas a hacer una locura! ¿Qué quieres? ¡Que me tire por el hueco de la escalera! ¿Quién como baja? ¡Cusadas! ¡Viejas brujas! ¡Puntas! ¡Balas! ¡Que nada más sabéis llamar a la policía y habéis llevado mi casa a la ruina! ¡Desgraciados! ¡Me meto yo en vuestras casas! ¡Me meto yo en vuestras casas! ¡Ey, Teresa! ¡Te lo juro, Teresa! ¡Que yo soy bueno y lo sabes! ¡Que te he dado todo lo que me has pedido siempre! ¡Que a tus hijos no les ha faltado de nada! ¡Todo lo que querías, todo! ¡Siempre la misma canción! ¡Este! ¡No me quiero engañar! ¡Me has desplotado! la vida. No lo creo, ¿no? ¿En la de mi caso? Es mía. La casa es mía. ¿Sabes que es mía? Que hacía números en la pared para pagarla. Y ahora que podía estar bien. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Y yo qué? Me entregué hacia un cuerpo en algo y solo ha recogido locura. ¿Qué he hecho yo? Para no poder entrar en mi casa cuando me dé la gana. ¿Qué he hecho yo? Trabajando desde los 12 años con un cabrón. ¡Vete, por favor! ¡Abre! Y déjame coger por lo menos unos putos pantalones que me han cometido. Mañana te lo llevo a casa de tu hijo. ¡Abre! ¡Déjame que te vea! ¡Pereza! ¡Que te vea! ¡Pereza! ¡Por favor! ¡Pereza! ¡Eres lo único y lo sabes! ¡Me has quitado mi casa! ¡Mis hijos! ¡Mi trabajo! ¡Yo te he quitado eso! ¡Yo! ¡No se le ha dado a hacer nada! ¡Y a mí no! ¡Y a mí! 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 ¡Por qué te ha dado yo loco! ¡Mari! ¡Mari! ¡Que me dejes acostarte en mi cama! ¡Que no te voy a tocar! ¡Pues que no te has dado cuenta! ¡Hace un montón de años que me das asco! ¡Vete! ¡No te hagas más daño! ¿Qué quieres entonces? ¿Que te toques? ¡Aclárate! ¡Pereza! ¡Ven! 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 ¡Sube a mi casa! ¡Súntame! ¡Vengo el padre! ¡Espera! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Para qué le caen?! ¡A veces pienso que oigo salando de bloque! ¡Os llamo un nombre de Dios! ¡Y ahora veo que esta vez todas dentro! ¡No me quiero que no sabrá que la es tuya! ¡Lo veis! ¡Lo veis! ¿Habéis reflexionado sobre lo que os dije? ¡Yo no he pensado en otra cosa! ¡Una loca madera esa! ¡Sólo un escarmiento! ¡Se lo merece! ¡La verdad! ¡Qué miedo! ¡Si no, dormirá la gran borrachera y mañana se duchará, se vestirá y se irá tranquilo! ¡Qué miedo! ¡Mi marido me ha dicho que lo que ha ocurrido! ¿Se puede saber que le has dicho a tu marido? ¡Nada! ¡No he dicho nada! ¡Pues la mosquita preña esta! ¡¿Qué le has dicho?! ¡Eh! ¡Ay, no me grites que me duele la maldita! ¡Venga! ¡Pues nada! ¡Sólo que la reunión me da para llegar a esa correa! ¡Qué eso! ¡Y mi marido me ha dicho que lo que acordemos está de acuerdo! ¿Alguien ha dicho algo de lo que propuse? ¡No! ¡No! Bueno con lo que acordéis me entero ya mañana que tengo hoy al novio conmigo ¿Al novio? Llevamos 57 años y ni una sola discusión quedamos todos los sábados menos cuando seamos malos que cada cual aguante su mala cara y nos hemos discutido en toda la vida ¡Hasta luego! ¿Y si acordamos algo ahora? Me llamáis al móvil y lo largo enseguida ¿Sabéis que tenéis mi casa para lo que dispongáis? ¡Me voy pisando! ¡Sábado! 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 la enfermedad dolorosa con vómito incluido ¡Ay! Yo eso no puedo hacerlo ¿Me llevaría al hospital? Es un débil mujer un dolor de cabeza una jateca un dolor de muelas algo que a una hora determinada hagáis que vuestros maridos tengan que buscar la farmacia de urgencia más cercana ¿Y? Y subimos a su casa y lo rastramos ¿Y dónde lo metemos? en la carbonera. Había pensado en la antigua carbonera. ¡Ay, madre! ¡Qué negro veo yo todo esto! Ahora le toca ver el negro ahí. Cuando esté dormido, le vendamos los ojos y nosotras deformamos la voz para que no nos conozca. No sabrá ni dónde está. Bueno, entonces, todo se acuerda. Lo pillamos, le damos un buen susto y cambiando la voz, nos hacemos pasar por hombres. Hombres matones. ¡Eso! ¡Que le coja de una vez miedo a la casa! ¡Hay que acojonarlo! ¡Que se vea algo diferente! ¡Vaya! ¡Que no quise más el barrio! ¡Vaya, José! ¡Vamos! ¡Sube ya, cariño! ¡Que vas a coger frío! Bueno, yo me voy. ¿En qué quedamos? A las nueve de la mañana. Cada una en su puerta. Yo llevaré las ventas. ¡Ay, que ve! ¿Dónde nos va a meter esta? ¡Por Dios! ¡A la vez de viruela! ¡A la vez de viruela! Domingo. Nueve horas. Gracias. María José, tú ve al vestíbulo y quédate en la puerta. Si alguien llega, torce fuerte. Será nuestra señal. ¡Estupendo! ¿La vamos a dar? Creo que sí. ¿Y Avelina? Estará en la portería. ¡Avelina, sube a ayudarnos! Aquí no está. ¡Avelina, sube! ¡Que no está! ¡Avelina, estará en la portería! ¡Que no! ¡Esa nunca se perdería esta culebra! ¡Que no! ¡Uf! ¡Fu! ¡Ahui, pesa! ¡Uf! ¡Eva cultural! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya! ¡Y ahí vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya! ¡Venga! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Y acá, sí! ¡Uf! 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 Estamos tontas. Deberíamos habernos decepcionado antes de que estábamos todas. Ha sido culpa mía. Y por hecho, que iba a estar la primera. Puentar por hecho en estos casos nos puede costar muy caro. Estamos en algo muy serio. Sí, nos pongáis así. Se habrá quedado dormida. ¿Dormida? Esa no ha dormido en toda la noche. Ninguna de nosotras. Dejádmela a mí. Ahora voy yo a su casa y las cojo por los pelos. Bueno, yo me subo que Andrés estará a punto de llegar de la farmacia. Vale, vayamos todas. Esta tarde en mi casa. A las cuatro en punto, todas puntuales. Y luego, ¿qué hacemos? Tú y yo tenemos un asunto perciente. ¿Quién te ha dado permiso para sedarlo? ¿Sabes lo que has hecho? Solo se habló de vendas. Y él ha sido imposible de otra manera. Entonces, ¿qué le has puesto? ¿Para qué esté así? Pues una cosa que me dio prudencia. Dice que era para dormir a su gato. ¿Su gato? Sí, para poder soltar de las uñas. Y dice que al ratito es respeto como os y tal cosa. Suena chiste, la verdad. Pero creo que ya empezamos a pagar lo que hemos hecho. Anda y no te preocupes, que ese nunca se puede imaginar ni dónde está. Y acuéstate un rato, mujer, que pareces un cadáver. ¿Anoche? Llegué a las cuatro de la mañana de la radio. Y me encontré el tema en todo su esplendor. La verdad es que en el plegador fue en toda la noche. Anda, no te preocupes si descansa. Ya verás como mañana vemos las cosas de otra manera. ¿Qué sé yo? Tú no tienes palabras ni nada de lo que hay que tener. Mira, déjame subir a mi casa o me pongo a gritar ahora mismo aquí y le voy a tocar un poco lo que habías hecho. Y se puede usar lo que hemos hecho. ¿Pero tú te crees que me estoy colocando vosotras? Yo creo que ha visto muchas películas y se ha buscado pruebas que la excluyan. Te quiero ver a las cuatro en casa de prudencia. Porque si no la que va a hablar soy yo. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que a mí es eso. Tomad la justicia con vuestra mano, pero es que estáis locas. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Si solo va a ser un susto. Sí, claro. ¿Sabes qué te digo? Que si la pega será por algo. Ah, que la Teresa se la trae. Y no sabemos lo que le gusta enseñar todo lo que puede y más. Oye, lo que se dice es por ahí, coño. ¡Que el hombre no es de piedra! Si en ti no lo detienes. A saber si no será ella la que no ha muerto, loco. Que si uno no quiere, no discute. Si estuviera él de donde. ¿Qué meta? Que tragase un poquito más como tragamos las demás. Nada de esto no irá a pasar. Pero ahora queremos la guarda y los guarinos. Mira qué chulo. No voy a seguir escuchando tanta barbarica. Es más peligrosa que los hombres. Cuida que estarás cuando hagas de prudencia. Ya, ya. Pero tengo más razón que un santo. Muy bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Y ya está. Muy bien. ¿Qué pasa? 3 días después ¡Ay, qué pena! Con lo rica que estaba mi lentejita Ya está fría La Virgen de San Andrés ¿Te gustan las lentejas frías? Pero ¿cómo lo hacemos, hijo mío? Si te quito la cortaja Y vas a dar voces Y si pasa alguien por el portal Ay, por el portal, no, por la carretera Por la... Ay, qué sé yo Que no estamos tan solos, coño ¿Ah, sí? Pues te has quedado sin cerrar también Vamos, hombre Bueno, metenme el que vamos a gritar Y te zampararon lentejas Y luego que se accedían a amarte ricas ¿Eh? Que no te lo mereces Pero anda ya Que no se viva ¿Qué coño eres, cabrón? Eres un puto desgraciado Déjame que me baña ¿Estás loco? Pareces una vieja ¿Una vieja? Come Y no me hagas robar mi fuerza Cuéntame Y nos pegamos como hombres De igual a igual Como hombres en la calle Déjame defenderme, cabrón En la calle Como hombres ¿Y dónde le pegas a tu mujer? Donde la estallas, ¿verdad? Donde nadie te ve Desgraciado Donde han nacido tus hijos Maldacidos ¿Quién eres? ¿Me sabes volviendo loco? Calla Y come ¡Aquillo! ¡Voy a oírme a alguien! ¡Ah! ¡No porro! ¡Ah! Tú te lo has ganado Se acabó lo que se da Pegarse como hombres Lo que hay que oír Cómo sean tan chulos Y tan orgullosos Todos ellos Ay Es que no sabes estar callada Ni un segundo en tu vida He conseguido que me coma algo ¿El qué? Casi el trato de la empresa Que fuera tu niño pequeño Habrá que escuchar bobadas Ninguna de vosotras Le ha evitado de comer hasta ahora Yo por lo menos me ha tenido A ver A quitarle las vendas ¿Cómo? No pensarás que coma con la oreja ¿Y ahora qué? ¿Que siguen durmiendo a la siesta? Se me puso a dar gritos Y tuve que dar una patada En sus partes de hombre Anda Vamos Vamos que me sacas de cumbia Huele fatal Habrá que aseaclo Sí Huele mal Pero a mí ya no me toca hasta el sábado Adiós como he Ay Teresa Qué ganas tenía de verte ¿Cómo te encuentras, hija mía? Bien Muy bien Muchas gracias Y te sale algo desde el gaseado ese Bueno, no hablo usted así de él A fin de cuentas el padre de mis hijos Aunque sé que soy mucho más No me gusta escucharlo, poca gente Anda, coña La próxima vez me juntaré por tu santo esposo Lo que hay que oír Con lo que tenemos aguantado Pues sí, lo siento Lo que hay que oír Más me gustaría vivir No vivir entre tanta gente Lo que estoy pasando yo aquí sola ¿Quién te mandaría a mí meterme en esto? Con lo tranquila que yo estaría ahora No tuve yo que separarme Que se hubiera separado ella Y si no tiene narices Que se aguante ¿Qué he hecho yo, Dios mío? ¿Qué he hecho conmigo y con todas? Este desgraciado ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué me mandaría a mí meterme donde no me llaman? Sé que soy imbécil Soy imbécil Quítame esto, concha Y hablamos Quítame esto de la boca Y hablamos Te juro que no grito ¿Cómo me has llamado? Concha Eres mi vecina concha ¿Te das cuenta de lo que nos han hecho rir? Lo que nos han hecho para que no te cargues a la pobre de Teresa Y también por ti Para que veas que no eres eterno Para que veas lo que se sufre cuando alguien te puede Y no tienes fuerzas para defenderte ¿Quieres que te quite las prendas de la boca? ¿Pero no se te ocurrirá gritar y pedir ayuda? ¿Además nadie podría oírte? Quiero que sepas esto que estamos haciendo solo por tu bien Y seguro algún día Nos lo agraverterás ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Eso es lo de menos, no te importa Necesito ir al aire Puedes hacértelo encima Ya te la valemos Dile que venga a hablar conmigo Y vosotros no os prometáis Que puede costaros muy caro ¿Cuánto? ¿Eres que está junto a la casita? Esto, mi cárcel Dile a mi mujer que venga a hablar conmigo Y aquí no ha pasado nada Es que sí ha pasado Tú ya has hecho lo que te ha dado la gana Y ahora nos toca a nosotras ¿Qué vais a hacer vosotros? Juzgarte Haced justicia ¿Y quiénes sois vosotros? La comunidad Yo en mi casa hago lo que te da la gana Y la comunidad, por mayoría, también ¿Y el Fidel y el Agustín están metidos en esto? Eso no te importa ¿Cómo te va a importar? Ya te lo he dicho La comunidad entera Ahora, sal a la calle y denunciamos a todos Seguramente se creerán que ya se te ha ido la cabeza Definitivamente Locura etílica Piazo de cabrones Ellos que no han hecho más que meterme en la cabeza invenciones de mi mujer Es lo que más quería en la vida Vale ya Que no me creo nada de lo que dices Tu mujer ha estado a punto de morir por tu culpa En más de una ocasión Pero eso es un problema mío y de ella ¡Me meto yo en tu casa! Yo sé por qué se fue Desgraciado de tu marido Y a ver si alguna vez te he dicho nada ¿Qué sabes tú de mis cosas? Nosotros no dimos una voz más alta que otra Las cosas no iban bien Y se marchó Nada más Tú no eres mujer ni para calentarle la cama Por eso no supisteis hacer ni un solo chiquillo ¿Y ahora vienes a romper matrimonios ajonos? ¡Envidiosa! ¡Tú que no sabes ser miembra! ¡Eso es mentira! ¡Que sabrás tú de las tramas ajenas! Todas las noches Se ponía en la misma esquina Triste Serio Y si entraba una mujer Por muy fea que fuera Se la comía con los ojos El día que se despidió de nosotros Nos contó lo de enamorar Y top Le dimos la enhorabuena Un hombre Es un hombre Y donde encuentra el calor Allí Se queda No sé cómo puedo estar aquí Escuchando Tantas barbaridades Calor El calor del agua tiente Ese lo encontraste los dos en la misma esquina ¡Borrachos! Ahora Resulta que va a ser culpa mía Los vicios que tenía Que eran todos Las máquinas El coñal Las putas Hoy despierto Con su aliento Podrido Estás vacía Que también lo sé Estás vacía Jódete ¡Vale ya! ¡Que no puedes tener muchachos! ¡Basta! 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 ¡Vacía! ¡Vacía! Cuatro días después ¿Has escuchado lo que yo? Yo no he escuchado nada Ahí dentro Debe haber ratones Que no Además Deja de chimovera No se oye absolutamente nada No lo oyes Que no Hija Pues venía a lo torre No porque estarás gorda Pues no lo hagas así Además vamos a darnos prisa Que llego tarde al trabajo Cariño Ahí hay un montón de grito ¿Quién tendrá las llaves de eso? ¡Ay! ¡Ay! No te ocurra Entrar ahí Hasta después del pacto No te soportaría verte Sabiendo que has estado Entre ratones ¡Ay! Es verdad Bien Que le den a lo que sea Mira Carta de la clínica ¡Trae! ¡Ay! Cerradme en paz Os lo suplico ¿Qué vais a hacer conmigo? Juro Juro que no diré nada Soltadme Inventaré cualquier cosa Explicatio non pedida Abusatio manifiesta Nadie te echará de menos A excepción de Teresa Que está muy acostumbrada A echarte de menos Bueno No te intento nada Pero Cuéntame tú En ti es La única que puedo confiar Porque Tú sí vales ¿Yo sí valgo qué? Tú no eres una pobre caceta Como mi mujer Y la demás Siempre os he envidiado Todo el bloque os envidia ¿A quién es? La otra noche Que a tu marido en la tele Me cagé en mi puta vida Además envidioso Eres un regalito Mi mujer No soportaría Que yo me fuera El punto cuido Como el tuyo La comería los celos Ella siempre lo intenta Con el del butano El fontanero O quien sea Siempre tiene que tener algo roto Para tener una excusa De meter un hombre en casa ¡Calla! Que estás loco Pero ¿No? Lo tenés al pelo Tú en la radio O lo que quieras Y tu marido Si te deja trabajar allí Pues yo te cuento ¿Y esas barbaridades Que te imaginas Son tus metas? Tanto en diez Tanto ganas Yo tengo lo que me merezco Para mí Yendo de casa De los coches Saliendo a rayos Tenía que aviarme Con lo primero que encontré No iba a andar eligiendo Pero Además De pobre Y de torpe Y me iba a decir a mí Que iba a salir puta Tengo que hacer esto Si no sería incapaz De volverte a mirar los ojos ¿Estás con Las hamburguesas ¿Has con esas hamburguesas? Sí Está bien Bien por qué esperarse Me voy a salir Suéltame ¿Y qué? Y cambio Te juro por mi madre Que no vuelvo a pisar mi casa Pero dejadme salir Dejadme vivir Aunque no pueda ver A la persona que más quiero Que es mi mujer Y el tópico que tengo Necesitas un médico Cambias tu opinión A cada segundo ¿Un médico? ¿Ella? ¿Ella? ¿Que me ha vuelto loco? Ella sí Que me ha maltratado Me ha enfadado con mis hijos Me ha ido quitando Todo lo que he ido ganando Yo he puesto todo el dinero Y ella Ella Ya no me ha servido para nada ¿Como criada? Ni como esposa Ni como nada ¿Y por qué no os separasteis? Yo La quería con locura Pensé que cambiaría El amor No cambia a nadie Somos quienes somos La vida es demasiado corta Para vivir dos vidas La vida es una puta mierda Algunos os empeñáis En que así sea No comprendo Que te da derecho A meterte en su vida Y en la de tus hijos A mis hijos ni los hombres Mi mujer Los ha puesto en mi contra Se han ido A chica un pedazo de Y viendo con un chulo Así Sin casarse ni nada Y el otro El otro no quiero ni pensar No es hombre Ni para mirarme a la cara En mí Si que mandó mi padre Me daba unas palizas Que Dios temblaba Por parte de tontería Pero a estos A estos No les he podido Ni pegar En condiciones En mi propia casa Dices que Tu padre te pegaba Has dicho eso ¿Verdad? Así nos mata A mí Y a todos los suyos Y a santa De mi madre Y a ver si No estamos Todos fuertes y sanos Habrá que buscar ¿Dónde se avisa Aunque no Te dejen Mantar en tu propia casa Bueno, mira Yo creo que ya Has hablado bastante ¿No crees? No, no, no 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 somos Más que un puñado de genes En un cuerpo con armas ¿Qué tres tú que somos? Pues eso Animales llenos de complejos Y armados con uñas y dientes ¿Qué hará que un hombre Sea bueno o sea malo? ¿Que una mujer Sea buena o sea mala? Yo la verdad es que creo Que todos somos malos Pero unos más civilizados Que otros Y nuestras envidias Y nuestros complejos No los comemos con patatas De ahí Tantas húchas A tu estómago ¿Sabes? Bueno Velato Que a este paso Voy a acabar escribiendo La tesis de mi vida Hasta luego Que ya solo te queda un día Cinco horas después Socorro Ayuda Auxilio Me quieren matarme ¿Estás contando la visión todavía? Entra y lo ves con tu propio brazo Yo no entro de muerta Pues tú te lo pierdes ¿Quién ha sido la última? Yo Fija Si es que ya se me olvida En que estábamos Hemos tenido una conversación Para enmarcar Y se me ha ido la bola Creo que no lo he apretado No Si es que me ya parece De lo más normal ¿Verdad? Es como si no hubiera un primo Que ha venido a pasar la feria Ay madre Estáis sabiadas Por Dios Manola, hijo De verdad Pero, pero, pero Que lo tenéis que soltar Ya una vez Mira Os doy de plazo Hasta el sábado Para soltar Si no, soltáis ya Que si Que lo vamos a soltar Mañana No te preocupes Pero de esto Ni mu Ni mu A ver No lo he dicho Mañana, padre Que ya mañana Hasta que lo llevo Que ya mañana, padre Como digo Es una frase más Te vendo aquí también la boca Coruja amarga Tienes envidia a las demás Suave es lo único que te pasa No hay excusa Envidia Envidia ¿Envidia de qué? Envidia 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 Ah, nada Bueno Después de este ¿A quién le toca? A ver Si va a ser así Así que Déjalo estar Manolo, hijo Tranquilo Que ya mañana Que ya mañana Padre Que ya mañana Está completamente loca Necesita un psiquiatra Es Bahía Chancarón Dígate tú Como estás En torte de tiempo Ya no te acuerdo Se te queda Sí ¿Quién eres? Abrime Me abras He dicho ¿Se puede saber Que estáis haciendo aquí Como cotorras? Tienes toda la razón Ya se nos olvida En que estamos Pero no nos regañes Por favor Que no somos tus alumnas La que no iba a pasar nada ¿Eh? Mira la cara de muerta Que tienes Por meterte Donde no te llama Por una vez En la vida Te doy la razón Vaya Nada de esto Tiene sentido No aguanto más No quiero seguir En esta historia Pero bueno Olvidas que Que sí Que todo lo que queráis Y más Pero ya no lo aguanto Esta noche Nos lo llevamos Y le damos laja Por algún barrio Mañana Le damos Mañana Un día Es absurdo Cambiarlo todo Además A ti hoy No te toca Descansa Y ya verás Como lo ves todo mejor Como tú dices Es que Cada vez que le intento Dar de comer Me dice barbaridades Se ceba conmigo Nunca pensé Que yo fuera tan débil Y que él supiese Tanto de mí Pues por eso Mejor dejar las cosas Como están Que nadie está libre Si te callas De viendas ¿No? Última de no colaborar Estás aquí Y me lo debo en todo Oye Pues agradece Que no había Ruto la boca Ya es tarde Avelina Lo sabía en la primera Y has callado Una más Ya, ya Pero él sabe Que yo no estoy De acuerdo con nada No puedo Paga la interna Que viene alguien ¿Y tú quién eres? ¿A qué viene tanto misterio? Es que no puedes entrar como las personas normales. ¿Y Lesslie? Por mí no me grites, que la que me ha asustado he sido yo. Mira, yo me voy porque vais a acabar toda completamente loca. Por mí, nos soltamos dentro de un rato. Por mí también. Vale. Dejemos las cosas como están. Bueno, mañana es viernes y hay más gente por todas partes. Además, le tenemos que emborrachar. No le vamos a soltar fresco. Tessa, hubiera estado buena. Tienes mucha razón. Mejor que me calle y esperemos a mañana. Todo pasa aquí bien. Le volvemos a poner su ropa sucia y a la calle. Ay, menos mal que mantienes la cama. Yo es que no puedo pensar en nada. No te agobies. De hoy no te toca agobiarte. A la cama y no te agobies. Tienes mucha razón. Hasta mañana. Con cualquier cosa que pase, me llamáis. ¿Qué va a pasar? Estupendo. Nada. Eso que... Va a salir todo estupendamente. Bueno, voy a la última cena. ¿Cómo se nota que no la tienes que dar tú? El sentido del humor es lo último que se pierde. Uy, la verdad es que tiene la razón. Porque vaya donde nos hemos metido. Ya verás como cuando se tire una temporada sin pisar el barrio, te sientes orgullosa. ¿Y si nos denuncia? Eso no va a pasar. Somos una comunidad del montón. O sea, mala venida. Convenceremos al mejor juez de que tanta camaradería es imposible. Bueno, pues a ver si aguanto. ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? No, ¿verdad? No. No, si estoy acostumbrada a lidiar con gente así. Sobre todo en el trabajo, cuando me toca turno de noche. No, 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 no. No te preocupes. Todo bien. No te preocupes. Bueno, pues me voy. Que hoy he tenido sesión doble. Ah, y si necesitas algo me das un toque. Estupendo. Y no te tomes las cosas que te diga como personales. Que ya ves como esta concha. ¿Esa tía de qué va? Con lo chura que era. Pues ya ves. Hasta mañana. Como le pase algo a mi hijo por esto, te mato. Y si hago esto, es pensar que mi marido es lo que llevo dentro. Que lo sepas. Que lo sepa él. Necesito hacer algo distinto a lo que hizo mi madre cuando me llevaba en la marrilla. Recuerdo desde la una, tener la sensación en el estómago, no sé, como en el alma. Eso que tenemos entre la espalda y el estómago. Que a veces se nota, que a veces no, tenerlo encogido. Yo no sé lo que le has hecho a tu mujer para que te denunciase por primera vez. Porque si le pegan lo normal, como dice mi madre, hay que aguantarse. A mí, Alberto, nunca me ha pegado. Y creo que no me va a pegar en la vida. Porque al maltratador dicen que se le conocen desde novios. En mi matrimonio, si alguien pegase a alguien, esa sería yo a él. Porque él es muy bueno y me quiere con locura. Es como un niño pequeño con ganas de que le quieran. Y yo le voy a querer toda mi vida. Como hizo su madre, su padre y sus abuelos. Está acostumbrado a que le quieran y le vienen. Y así es muy fácil dejarse querer. Confiarse en alguien. Y yo no le voy a defraudar. Porque llevo toda mi vida cuidando de mis hermanos. Y lanzando la pena de mi madre. Soportando a mi padre. Queriendo a mi gente. Aunque no me haya sentido querida por nadie jamás. ¡Puah! Al que no sé cómo quererlo. Es a mi hijo. Parece que va a nacer. Y no sé cómo amarlo. Dicen que es automático. Pero yo quiero quererle. Para que él me quiera a mí. Y quiero educarle desde aquí. Y que sepa que su madre está en contra de gente como tú. Uy. Uy. Perdona. Lo que te estoy quemando. Uy. La ceniza, coño. Es que no sé dónde echarla. Es que mi marido no me deja fumar en casa. Y en algún sitio tendré que hacerlo. No. Esto es flipante. Me estoy fumando este cigarro como hacía años. He pasado un día horrible, ¿sabes? Sabiendo que tenía que bajarte la comida. Me sentía angustiada. No sabía qué ponerte. Y tampoco sabía qué excusa poner en casa para salir a estas horas. Y ahora aquí lo veo claro. No voy a darte de cenar. Lo siento. Luego le diré a las demás que he cumplido. Y lo siento. Fíjate que es sencillo. Esto es flipante. Parece que me estoy fumando un peta de maría con un río. ¿Y sabes qué? Que no me das miedo. Al revés me siento de puta madre. Uy. Perdona. Pero es que me siento bien. Estoy haciendo todo lo malo a la vez. Hasta fumando preñada. Estoy como haciendo novillos cuando nos escondíamos a fumarnos un cigarro y te sabía, Gloria. Nunca había vuelto a tener esa sensación. Ya. Es lo malo de la libertad, ¿verdad? Que no puedes culpar a nadie. No malo de pesar tu propia vida. Uy. ¿Sabes? He llegado a fumar hasta dos paquetes diarios. Me levantaba a poco en la mañana con un asco terrible. Pero cogía el paquete y encendía un cigarro. Lo tenía aborrecido. Pero estaba enganchada, ¿sabes? Entonces, esto no deja ser una droga. Y hoy he tenido esa sensación de los primeros que fumaba. Eso es lo que te ha pasado con tu mujer, ¿verdad? Que te has cansado de ella. Porque nunca la has querido. El río. Muévete. Por favor, no me hagas esto aquí. Muévete. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Que me ayude! ¡Por favor, que me ayude! ¡Ya no! ¡Cómo duele! Para su sed y el agua, para su frío candela, Y para su beso, amante, entre sus brazos, mi carne morena. Quieres como el nuestro, no hay en el mundo. Maldito dinero que así me sumerá. ¡A mí me apagó! 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 ¡No cómeme! Hija, por favor, ¿pero por qué no nos has llamado, mujer? Ya la ayudó. Hubiéramos ido al entierro que pasó, tamo. Mi nombre es Sergio Calzó, la mujer, pero por favor. Muchas gracias, Adelina. Es que fue todo tan rápido. Además, que tardamos en volver a casa. Porque solo pensad, ¿qué pasó esos últimos días? ¿Tiraban como un perro? A ver, hija, que tampoco tenía donde caerse muerto. No te crees que imaginar tú, que iba a pasar los últimos días en ese lugar. A ver, ya sabía que ese cuarto lleva ahí que todavía. Y se ve que se fue a un contenedor, cogió un corzón, y se pone aquí a dormir con la noche. La verdad es que ni sueldo ni nada. Sí, ya que trabajaba, y todo se lo gastaba en lo mismo. Pero tú no te preocupes, ha estado atendido hasta el final. De verdad, por favor. Sí, sí, él no se acondía, ¿eh? Todas lo vimos, todas. No, no, Concha me dice que ella ni idea. Si la mujer me había avisado, como deberías haber hecho todas vosotras. Como dice ella. Mira, Teresa, que no sé cómo. Teresa, sube, Ana. ¡Ya va, Concha, ya va! ¿Cómo se está portando? Ah, sí. ¿Y desde cuándo os disteis cuenta lo que estaba en la cama? Desde hace por lo menos 15 días. ¡Uy! Yo lo iba a roncar como si estuviera en mi propia cama. Bueno, por ese que le bajó unas mantas. Pero qué sé. Oye, yo al menos le bajé la cena varias veces. Así que en paz, una noche dormió caliente, mi hermano. Mira, decía que el popesito se murió. Estaba yo en mi casa preparando un carro que resucitaba muerto. Y me dije a mí misma, voy a bajar de un plantazo, mi hermano. Y en ese momento, se puso a gritar a la huelga. Del susto que hacía el muchacho en la escalera. Cuando Concha me acompaña al hospital a reconocer al malvuelo, bajamos a conocer a la nueva criatura. Menos mal que la madre y el niño están bien. Yo ni los conocía. El niño es una preciosidad. Hay que ver lo que es la guía. Unos vienen y otros se van. Y qué casualidad, que fuese ella quien se lo encontrara. Se ve que bajó a tirar las basuras y se encontró las ventanas de la carbonera abiertas de par en par. Mira, se ve que el pie al pobrecito, asfixiándose, abrió la ventana de par en par. Ay, Teresa, lo siento, de verdad, lo siento mucho. No sabes cómo lo siento. Que quiero que sepas que para lo que necesites, ¿eh? Que para eso estoy. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, y entonces ya pasó todo, ¿no? Nos hemos enterado. Ay, hija, perdona por lo que tú llevas soportado y por lo que tú, hija, llevas pasado con todo este calvario. Bueno, mira, chica, vamos así ya, ¿vale? Vamos, Teresa, vamos. ¿Le hicieron la autopsia? Claro. ¿Y qué dijo Furence? Fuyó. De pena. De pena. De pena. De pena. Mal comido, de frío, borracho, se autolesionaba, tenía marcas en la cara y en las manos, pesas por él mismo, ni fuerza alguna. Entre todos lo mataron y el sol entonces murió. Sí, pesa, vamos, sube, sube. El tiempo pasa y cura. Sí, el tiempo pasa y cura. Solo quiero deciros que muchas gracias por lo que habéis hecho y por todo lo que lleváis soportado con todo este calvario. Anda, mujer, si para eso estamos. Para eso estamos. ¿Qué para eso estamos? Un cuento de hadas. Parecía al principio un cuento de hadas de final feliz, mas solo soñaba. Vista la cubierta, también la portada y firmado el pacto con dos alianzas, el cuento no era lo que yo esperaba. Al cerrar las puertas, ya dentro de casa, su antifaz caía y se transformaba. Ya no se reía, sino se burlaba. Y una letalía de mil amenazas, tejiendo una red, me paralizaban. Ahondaban mi miedo, mi boca sellaban, aires de señor y acciones tiranas. Quería ser mi dueño, de cuerpo y de alma, arrancar mis plumas y que no volaras, siendo una paloma con las alas blancas. Logré abrir la jaula herida y dañada, salvando a mis crías de brujas malvadas y emprendiendo el vuelo rumbo a la esperanza. Y aquí se termina esta historia amarga que podría haber sido un cuento de hadas. ¡Gracias! ¡Gracias!